Sin mí los ojos son pedrio, no ven la oscuridad. Los rostros se emborronan, no sienten de verdad. Sin gozo y sin aliento, la muerte no es lamento. El tiempo sin valor, las rosas sin dolor. Nada te asombrará sin mí. Pero no eran rosas, mi tesoro. No eran rosas. Lirios. Ni lirios ni rosas. ¿Qué eran, tesoro? Bienvenidos a Riesgo Asturiax, el canal más fesoria de YouTube. Y después de esa introducción poniendo la voz de Gollum, toca traeros mis impresiones de este señor de los anillos Gollum. Un juego que ha salido el pasado jueves para todas las plataformas. Los usuarios de Nintendo Switch tendréis que esperar para diciembre, que es cuando va a salir este título. Y es un juego al que le han metido hostias. Le han metido notas de 3, que si es el peor juego del año 2023, que si es una mierda, que gráficamente no hay por dónde cogerlo, que la historia es mala, que está lleno de bugs, que su jugabilidad es horrenda. Y bueno, ya sabéis cómo soy aquí en el canal, que me gusta traer los videojuegos y lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Así que vamos a jugar un poquitín el principio y vamos a ver si de verdad el juego es tan malo. Yo la verdad que creo que, amantes del señor de los anillos, este título les encantará. Yo no soy muy del señor de los anillos, la verdad. He visto las pelis, pero poco más. Pero vamos, yo sí soy un gran fan de Star Wars y a mí me ponen un videojuego manejando un iwoki y soy feliz. ¡Uchiri! ¡Lárgate, bicho! Toma por culo por ahí. No, en serio, a mí me ponen un juego de la gran gracia con cualquier personaje. Vamos, soy feliz. Así que bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a ver qué tal está este The Lords of the Rings. Golum, que The Lords of the Rings. Sí, The Lords of the Rings. ¡Golum! ¡Golum! Bueno, pues vamos a ver qué tal. Parece que estamos aquí encerrados en una mazmorra. Un anciano con un bastón, un sombrero y una jaula. Este suena a Gandalf. Y bueno, por ahora, a ver, gráficamente la mazmorra no se ve muy mal hecha. Ahí está el Golum, que parece que se la está machacando. ¡Estás tumbándote la sardina, Golum! ¡Es un marrano! Sí, 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 es Gandalf. ¡Venga, mira, mira! Está azuzándosela ahí, sí, sí, sí. ¡Marranón! Es Gandalf, sí, sí, sí. Aquí con un elfo. Sí, Gandalf, sí señor. Bueno, pues por ahora, a ver, el estilo gráfico, la verdad, no me decepciona, ¿eh? A ver, no es un juego que gráficamente sea la reostísima, pero bueno, por ahora tampoco es tan mal. El Gandalf ahí. ¡Déjanos! ¡No puedes pasar! ¡Qué grande, eh! Ya os digo que yo no soy un gran fan de... ...del Señor de los Anillos, pero sí me he visto las pelis y me han... ...y me han molado. Tengo que deciros que este título sale a un precio de 60 pavos. Igual es lo que lo lastra. 60 hurazos. Y a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no empezamos por tu nombre? ¡Calm! ¡Calm! ¡Tu nombre real! ¡No uno que te han dado! A ver, ¿qué dicen por aquí más? ¿La música por ahora bien? Muy bien. Probemos con el nombre de otro. Bilbo Bolsón. Ahí está. Sí, lo recuerdas. Oye, pues me mola, ¿eh? El rollo este ahí en plan... ...viñetas. Te encontró hace más de 60 años. En lo más hondo de las raíces de las montañas nubladas. Ahí estaba... ...Golum pelándosela. ¡Ladrón! Un anillo. ¡Mi tesoro! Pues ha de los libros de J.R.R. Tolkien. ¿La música está bien? ¿Me gusta? ¿Está bien? Lo estabas buscando, ¿verdad? Hostia, mola, ¿eh? Dejaste tu hogar en las montañas, bajaste serpenteando por los montes, siempre ocultándote de la luna. Seréis el rastro del hobbit al este hasta la montaña solitaria. Pero luego te destruiste y viraste al sur. ¿Por qué? ¡Shh, shhh! Hostia, que mola, tío. Me gusta. Algo te apartaría de tu camino. ¿Una voz que te llamaba a la tierra de las sombras? ¡Déjanos en paz! Que susurraba tu nombre en sueños. ¡Ya no te hacemos caso! El señor de los anillos, Golum. Bueno, pues joder, por ahora me mola. A ver, por ahora está guay, tío. Probemos otra vez. ¿Cómo te llamas? ¡Smeagol! Muy bien, Smeagol. Empecemos por el principio. Por Mordor. Por Mordor salí yo alguna vez de fiesta. Un día... Un chiringu que había cada orco. Me metía miedo por ahí. Seguramente a vosotros también os ha pasado. Bueno, vamos a ver los tiempos de carga. También no voy a hacer ningún corte. Voy a tirar el vídeo para adelante. Y así, pues eso. Vamos a ver tanto lo bueno como lo malo. Yo creo que el lastre de este juego es el precio al que he salido inicialmente, que son 60 brazos. Este título, si lo hubiera metido NACOM a un precio de 29,99... O incluso 39,99... Creo que... Vamos, otro gallo cantaría. Los tiempos de carga van un poco pesados. Y es que lo tengo en el disco duro sólido instalado. Pero bueno. Gráficamente no me decepciona. Está bien la música. El rollo de las cinemáticas no es tan mal. Luego el rollo ese hay un poco en plan... Viñeta. También me mola. O sea, el arte no está mal del todo. Lo que pasa que, bueno, sí. Ahora ves este árbol ahí un poco. O la vegetación. Y sí que es un poco pestilente. Pero bueno. Vamos a ver qué tal es la jugabilidad. Cómo manejamos a Smeagol. Y bueno. Vamos a ver qué tal el título, la verdad. Aquí lo tenemos. Espero que lo empecemos a controlar ya. ¡Golum! Hombre, la verdad que los ojos... Joder. Vaya focus que tienes, Golum. Igual, no sé, se lo puede haber corrado un poquitín más el diseño. Pero bueno. Venga. Vamos a empezar. Vale. Pues oye, la jugabilidad mala no es. El bicho se controla bien. Es rápido. Saltamos. Hostia. Parece aquí, sin embargo, ha desaparecido. Hay un fallete. Pero bueno. Mirad de ahí que, por ejemplo, están las manos metidas en el agua. Bueno. Pues joder. No sé. He jugado a cosas peores que queréis que os diga. Vamos avanzando. ¡Nada! ¡Nada! ¡Ha pasado! ¡Hombre otra vez! Vale. Saltamos. Bueno, por ahora se controla bastante bien. No hay nada así extraño. ¡Mañana, querido! ¡Mañana encontraremos algo rico! Vale. Podemos correr y saltar. Bueno. Pues perfecto. Vale. Joder. Pues tanto que decían que la jugabilidad era horrible. Pues no me parece tampoco tan mal. Aquí tenemos una barra de energía. Perfecto. Nos dejamos caer. Bueno. Por ahora nos lleva bastante de la mano. El salto largo que vamos a hacer ahora. La música muy chula. Por ahora para mí es lo mejor del título. Las montañas de las sombras allí donde te ocultabas. Ah, que no pregunte. ¿Por qué nos haces preguntas? ¿Por qué? Ya sabes por qué. Salta hacia la pared. Escalable. Vale. Joder, pues. A ver. Tan mal el juego no está, ¿eh? Por ahora. A ver. Y me esperaba que fuera una puta mierda. Que la cámara fallase. Que la jugabilidad fuera mala. Pero a ver. Que el juego. El detallín este de que casi nos escoñamos. Pero a ver. Que tampoco el título me parece malo, ¿eh? No sé. Es que también a veces. Joder. Empiezan a la gente ahí a dilapidar los huevos. Que si esto no sé qué. Que si es malo. Que si no sé qué. Y joder, tío. Que tampoco me parece tan horrible, ¿eh? Hablaste con los orcos. Nunca, pero tenemos buen oído. ¿Qué escuchamos? Joder, mola, tío. No sé. Va. No sé. Por ahora me mola, ¿eh? El rayo cayendo. Ahí sí que me ha dado un gironcete. La cámara. Y igual ahí a lo mejor es un poco más de optimización más que otra cosa. Vale. Vamos a dejarnos caer. Vale. Hemos caído por aquí. Perfecto. Pero a ver. El control malo no es, ¿eh? Una cinemática parece. Hola ahí. Un draco. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí el juego no me parece tan malo, ¿eh? Joder, es que la peña. Esto es una mierda. Este es el nuevo ET de la... Como el del Atari 2600. Hay que enterrar al gol. Bueno, yo por ahora, ¿qué queréis que os diga? Joder, no sé. No está mal. No tienes nada que apoyar los pies. Vale. Lo de la barra de resistencia. Me parece entretenido. Me parece un juego tan malo, joder. Y ojo que los de Nacom no me han pasado un código ni nada, ¿eh? La verdad, este se lo ha pagado Tito Riesgo. Sí que tengo mano con alguna desarrolladora que me puede pasar algún juego de vez en cuando. Pero... Pero nada, o sea, Nacom no. Así que, Nacom, tomar nota y cuando saquéis el juego de Robocop... De pasarme un código para traerlo aquí al canal. ¡Me se echaron! ¡Me se expulsaron! Era nuestro cumpleaños. Sí, lo era. ¿Tu cumpleaños? Vale, aquí parece que podemos ahí un poco explorar. Llante, un cuernecillo, todos son iguales, querido. ¿Solo son nombres? Vale, pues esta es la cueva del Gollum, parece. Bueno, ven. ¿Un cosolíos de la cueva nunca? ¿Y nadie te vio? ¡Nadie! Joder, mira, tío. Hay los huesos ahí viéndose, tío. La caza al espía, nos dice. Bueno, me parece que vas a ser mi cena, pajarón. Sí, 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 sí. Te voy a comer. A ver, los tiempos de carga al inicio eran un poco pesadetes, pero ahora prácticamente no hay nada. Y sobre todo, lo mejor, la música, ¿eh? Muy guay, tío, la música. Sí, señor. Aquí, bueno, la textura de la piedra, si os habéis fijado, ha tardado un poquitín en cargar. Y a ver. No es un juego para meterle un 3. Igual es un juego... Joder, pues no sé por ahora. A ver si a mí la aventura va así. Hostia, mira, esto es como lo del Jedi Survivor, tío, igual. Hostia, me ha molado, tío. No sé, tío, pero es que yo... A ver, tengo que jugar más, lógicamente. No puedo tampoco dar una nota sin... Sin jugarlo más profundamente. Pero mis impresiones, a ver, tampoco son tan malas. No me parece un juego tan, tan horrible. Es verdad que, a ver, controlamos al Gollum. Lógicamente no nos vamos a equipar con una espada, ni vamos a lanzar magia, ni nada raro. Es un tío que se movía las sombras. ¿Y ahora un zorro? Pues de esto va el juego. Así en plataformas y tal. Bueno, pues joder, no sé. No lo veo tan, tan horrible, tío. Es que, coño, a veces empezamos a hacer sangre de los juegos, tío. A los orcos. Cuidado, más despacio. Los orcos no deben de vernos. Vale, y nada. Venga, vamos a correr. Salto largo. Casi te cojo, grajo. Vale. Casi te cojo aquí. Ahí la bota. ¡Oh! Me han cogido. Fin de la partida, te han visto. Hombre, a ver, claro, salió el cabrón ahí de la nada. Venga, vamos a... A ver por dónde más vamos. Venga, le salto aquí a esta hostia. Vale. ¡Alto a por él! ¡El insecto ha saltado! ¡De vuelta al túnel! ¡Vamos! Ahí los orcos. ¡Se han ido! Vale. Ya hemos guardado la partidica. Me mola el movimiento del golo, ¿eh? ¿Y no te adentraste más en Mordor? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Dejame las nubes! ¿Por qué no es la pregunta? Atrapa a los pájaros. Son dos. Dos gritones. ¡Qué bueno! Pues qué queréis que os diga. A mí el juego no me ha decepcionado. Sí que es verdad que, a ver, podría haber salido doblado a castellano, se hubiera agradecido. Igual a lo mejor pulido un poquitín más lo que son los gráficos. Esto con unos meses más de cocción, pues, se habría solucionado. Y sobre todo, pues, en no haber salido a 60 euros. Esto lo sacas a 39 pavos y si el juego, pues, está bien, pues, ¿qué queréis que os diga? Un juego que para los fans del Señor de los Anillos puede estar bien. Un título, vamos, bastante correcto. A mí ya os digo que no me ha parecido tan, tan horrible como lo han pintado, vamos. Algunos de los que dicen que el juego es una mierda o si, ojalá hubiera ahí se crecido en los años 80 y hubieras jugado a ciertos juegos de Spectrum. La verdad. Pues nada, sin más, me despido de todos y todas. Ya veis que el juego no es tan horrible como lo pintan. Y nada, el lunes no va a haber vídeo, ¿vale? Ya que he subido otro vídeo ahora tan rápido porque he puesto el análisis de After Image por la mañana. Pues entonces nada, el lunes no va a haber vídeo. Eso sí, el miércoles tendréis un vídeo short y el viernes un vídeo sobre novedades. Bueno, eso ya os lo pondré en la pestaña de comunidad. Va a haber un cambio a partir de junio en la programación del canal. Creo que va a sentirle bastante bien. Y nada, sin más aquí con el Gollum a punto de... No sé qué va a hacer ahí. ¿Vas a hacer...? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con los pajarjacos, Gollum? Eres un depravado. Pues nada, lo de hecho. Que me voy ya. La verdad que el Gollum este me ha gustado. Vamos, no me ha decepcionado. Solamente lo voy a jugar un poquito más. Y si os ha gustado el vídeo, pues a eso. Darle un fuerte like, comentar y suscribiros al canal si no lo estáis. Subimos muy alto, ¿no, tesoro? ¡Ya estamos a salvo!